La autopista Kabul-Kandahar es una de las carreteras más peligrosas y también más importantes de Afganistán, porque por aquí transitan buena parte de los convoyes con suministros que necesitan las tropas internacionales en el sur del país. La autopista es en realidad una carretera de poca monta, que en algunos tramos se convierte en esto, un camino de tierra sin asfaltar. En los 100 kilómetros previos a llegar a Kandahar, este hombre, Matiullah Han, controla la carretera. Su foto se puede ver en los parabrisas de los coches de sus correligionarios. Matiullah Han es un señor de la guerra que tiene centenares de milicianos a sueldo que garantizan la seguridad en la carretera. A cambio, se dice que cobra entre 1.300 y 2.300 euros por cada camión que circula por ella. Las tropas estadounidenses visitan uno de los puestos de vigilancia de los hombres de Matiullah Han. Son bien recibidos y les invitan a entrar. El puesto de vigilancia es un pequeño campamento con una tienda de campaña, otros habitáculos rudimentarios y poco más. Los militares norteamericanos toman té con los milicianos y les preguntan sobre la situación en la carretera. Uno de los milicianos muestra desde dónde los talibán les atacan. Los milicianos, sin embargo, tienen buenas armas para responder. Los milotares se pueden carson en camhon. Sua fasa, serio coche. El coche, esta muestra. Sua fasa, novia a nudo. En la carretera hay decenas de puestos de vigilancia de Matiulajan. Son fácilmente identificables porque en todo sondea la bandera afgana. Los militares estadounidenses visitan regularmente a los milicianos. Los consideran sus aliados. En este otro puesto de vigilancia los milicianos muestran sus armas. Tienen kalashnikovs y también ametralladoras. En este puesto de vigilancia hay 30 milicianos, pero se calcula que el señor de la guerra, Matiulajan, tiene unos 2.000 efectivos destacados en esta zona para garantizar la seguridad de la carretera que va de Kabul a Kandahar. Las tropas estadounidenses se despiden y se van. Desde las colinas los milicianos continuarán vigilando la carretera y Matiulajan haciéndose de oro.